Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenidos a un nuevo videito. A, S, M, R, 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 R. Yo soy Eri y el día de hoy, bueno, vamos a comer sneaker. No, no es cierto. No, no lo voy a mencionar. Es que no quiero dar spoilers porque no sé. No sé si ya se habrá publicado ese otro video donde lo vieron o no. Pero mejor no digo nada porque luego la riego. Ok, este... Déjenme lo abro acá abajito. Este sneaker yo lo había comprado desde hace mucho tiempo. Bueno, no mucho tiempo, pero sí lo suficiente como para que se me aplastara todo. ¿Por qué? Pues por el calor, yo digo. Mira. Se hizo todo. Pero no sabe mal. No, no sé. No, no, no. No, 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 no. Por el calor. El calor. que me estaba acordando que no les había contado una historia que me mandaron me la mandaron la chica que se llama que se llama Natalie dice que cuando estaba viendo el video de los nubes se acuerde bueno les voy a contar como me acuerdo porque pues no la puedo leer y el ipad está descargado resulta que ella iba en una escuela para bueno en una escuela de monquitas y dice que una vez, bueno varias veces llegaban y la molestaban porque a ella le chocaba que le tocara en el cabello y le tocara la cara y que una vez llegaron unas niñas revueltosas y que al principio no les hizo nada pero en varias ocasiones hasta que un día posándale que la hartan y que se las agarra madrazos me pula castigaron chicos la llevaron a la dirección y ya y ya le estaba diciendo que que se entiende perfectamente cuando te pasan cosas injustas porque a mi lo que me pasaba de niña en el kinder era que me 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 jalaban el cabello pero no era como de que te la jalamos así o sea despacito no chicos eran jalones así feos mi mamá me hacía una colita una chonguita y llegaban y me jalaban así madrid que yo lo que hacía pues intentaba pegarles no porque pues era mi mecanismo de defensa pero que pasaba que obviamente le corrían o se movían de ahí y yo ya no sabía a quien pegarle es una cosa muy fea chicos sufrir ese bullying y aunque no sea bullying como tal o sea que te estén molestando y luego tristemente pues aún no es el que lo castigan por haberse defendido si me entiendes me acuerdo que déjame sacar el otro pedacito por abajo me acuerdo que también en el kinder me pasaba que luego no usaban material como se le llama didáctico o sea material así de los de los preescolares o sea donde donde tú vas aprendiendo cocinitas y que así no que tienen en los kinder no la prestaban para para jugar en la clase entonces santo dios que me pasa este chocolate y eso que no hace calor chicos y eso que ahora sí yo me estaba dando cuenta que me estaban robando bueno no robando sino que me estaban quitando mi material no me acuerdo que era yo me daba cuenta porque los con por ejemplo si tenía palitos yo los contaba yo decía por decir tenía 10 palitos ahora tengo 8 entonces este pues yo me daba cuenta que me los estaban quitando la persona de al lado entonces me acuerdo que pues yo la verdad chicos pues es que obviamente los niños a veces reaccionan mal o sea yo sé que reaccionan mal pero pues a veces sabes yo me trato de poner los zapatos del niño y digo pues es que también es un mecanismo de defensa cuando un niño le pega a alguien también hay que ojo para las mamás para los que sean papás aquí que me vean cuando si tienes un niño chiquito o algo un conocido chiquito que ves que le pega a alguien pues tú también investiga por qué o sea por qué le pegaste no pues por esto si ves que el niño tuvo la culpa ok te reprendo te castigo con tal cosa pero si por ejemplo ves que el niño es que él me hizo esto pues ok también hay que ver a la otra persona no tampoco hay que llegar y regañar así nomás lo digo porque resulta que sabes pues yo aventé a la niña la neta si chicos yo era bien perrucha aventé a la niña de la de la silla pues se fue al suero con tu silla pero para esto las maestras estaban en otro rollo o sea estaban dando igual a clase pero no los estaban viendo entonces cuando ven a la niña caer al suelo pues obviamente la chiquilla chilló y le preguntan así como de que que tienes por qué lloran ah no quien te vendó la pues erica op quien fue la que la llevó yo me acuerdo que ese día íbamos a salir a jugar a que no me acuerdo aquí a los juegos íbamos a salir y ándale que ya lo digo la maestra ya no me vas a salir a jugar aquí te vas a quedar en el salón pues yo me quedaba llorando y era lo que le contestaba a natalie que yo si tenía ganas de defenderme pero muchas veces no pude hacer bueno nunca más bien porque se aprovecharon aprovecharon y se iban lo que también me iba a pasar era que le pegaba a la persona equivocada o sea yo tiraba el manotazo si yo sentía que alguien me jalaba o que alguien me hacía algo y si había otra personita atrás otro niño atrás que no tenía nada que ver pues le pegaba a ese niño y pues obviamente el niño lloraba y me acusaba me acusaba más bien y pues yo iba a la dirección es difícil cuando hay un niño discapacitado en un kinder porque pues los niños todavía no entienden una disculpa es que mi mamá tiene tos y aquí está al lado tan cañón esos tiempos de frío se acaba de aliviar hace un mes y otra vez ya se hace enfermo ella se dice ay Dios mío no falta quien esté enfermo y si te digo cuando cuando es el kinder o sea es muy difícil como tratar de tratar de adaptarte bueno hablando en el sentido de los niños de los niños pues es muy muy difícil que un niño se adapte a otro niño con discapacidad y que el niño con discapacidad se adapte a los niños normales ¿me entiendes? porque me acuerdo que me acuerdo mucho que ya como para tercero de kinder o segundo no me acuerdo ya lo que hacían en actividades era poner el nombre a las sillas a las sillitas donde estábamos entonces le ponían su nombre para que los niños fueran aprendiendo como a leer su nombre si me entiendes que esta es la silla de fulanito es la silla de sutanito la de perenganito ya entonces obviamente pero no solamente era el nombre o sea era dibujito un dibujito que representara al niño y el niño llegaba y buscaba su silla y se sentaba ahí pues yo chicos obviamente yo no sabía cual era mi silla verdad y yo llegaba y pues me sentaba en la silla que fuera me metí al salón y llegaba y a la chingada o sea era como de que esta silla es la que me hallé primero y orale bye pues obviamente el niño el dueño de la silla o sea no precisamente era uno sino que eran varios llegaba llegaba y se daba cuenta de que era su silla y pues obviamente se ponía a llorar me ponía así como esa es mi silla maestra Erika me ganó mi silla y por la maestra no me regañaba porque pues obviamente sabía que yo no sabía que yo no sabía que no era mi silla ella me cambiaba a mi silla normal pero a mi silla que si era mía pero pues obviamente el niño ya se quedaba enojado conmigo todo me quitaste mi silla así que los maestros a lo que optaron fue hacer mi silla con realce o sea le pusieron silicón en mi nombre así que cuando yo entraba del recreo ahí me tenías bosque 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 la parte de atrás de las sillas vuelta y vuelta y vuelta y vuelta por todo el salón chicos hasta que llegara la silla que tuviera realce ella sabía que era la mía ella me sentaba es difícil es difícil porque que todos todos debemos estar preparados para convivir con una persona con discapacidad bueno o sea a mi ya no me sorprende pero me refiero a que por decir si tu trabajas en una escuela o trabajas en un establecimiento que convives con la gente o sea por ejemplo en un oxo en un banco en cualquier establecimiento que convive convivir con mucha gente debes estar preparado para recibir a esas personas porque pues abundamos en el mundo para fortuna de muchos y para desgracia de otros abundamos la gente con discapacidad y por ejemplo ya regresando a la vida adulta a veces que por ejemplo vamos a la farmacia a comprar algo y como a mi mamá se le dificulta se le dificulta pronunciar a veces unas cosas o sea nombres de medicinas o así me dice pídala tú porque tú se las haces pronunciar entonces yo voy disculpe tiene esto entonces se dirigen a mi mamá a ver o sea me dicen sí y luego le dicen a mi mamá sí señora mira la tenemos ahí en este lado o sí señora la tenemos en tal precio o sea yo digo güey ¿por qué no se dirigen a mí? o sea los estoy escuchando yo entiendo me pongo a los zapatos de esas personas yo digo a lo mejor no saben cómo tratarme pero es que por eso es lo que les digo chicos debemos estar preparados deben estar preparados para convivir con una persona con discapacidad por ejemplo si ven a mi mamá pues me pueden decir así como de sí mira este déjame le indico a tu mamá en dónde está ella obviamente ahí sí se van a dirigir a mi mamá para decirles en qué parte está no pero es como de que yo pregunto y nada más o sea como de ah sí y ya luego o sea como que me ignoran y luego luego se dirigen a ella por eso chicos a mí se me ha dificultado como ser independiente en estos aspectos aquí en mi casa me verán muy este así muy independiente que yo camino sola de aquí para allá de allá para acá pero en otros lugares es difícil en establecimientos en tiendas como me acuerdo que nosotros conocemos chicos ya me acabé el chocolate pero ya me inspiré así que voy a platicar me acuerdo chicos que nosotros conocemos a una señora que este si escucha pero no habla si me entiendes que no sé qué le pasó a ella no sé qué problema tiene no sé si se cayó y se pegó en la cabeza y el cerebro le afectó parte del cerebro el punto es que la señora no si habla pero no se le entiende nada pero si te escucha si te ve me acuerdo mucho que una vez estábamos en el Oxxo justamente y nosotras estábamos formadas tras de ella de la señora y me acuerdo que llegó ahí con el cajero y le estaba diciendo como que a señas que era lo que quería pues no le entendíamos chicos nadie nadie le entendíamos y pobre cajero ya estaba bien desesperado desesperado y me acuerdo que mi mamá así como de ay dios o sea como le digo como o sea dice mi mamá es que yo tampoco le entiendo o sea como para para ver qué trata de decir y decirle yo al cajero ay total que la señora como que se como que se agüito chicos y se fue lo pudo y entonces digo yo ay no qué triste o sea tú crees que tú crees que no ha de haber sido frustrante para la señora no poder hacer nada o sea como de ay no me entienden ya mejor me voy un pedacito y sí o sea es triste y me acuerdo que mi mamá y yo nos quedamos así como de ay dios o sea como 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 le vamos a hacer ahí o sea y ya cuando nos encontramos a otra señora que sí que también la conoce pero que ella ya la entiende porque convive más con con esa otra señora bueno eso ya fue ese mismo día de la noche le dijimos oiga que cree que nos encontramos ahora señora omito nombre y ay no le sabía explicar al cajero del oxo y luego ya nos dice esa otra señora ay porque no le dijeron que escribió porque no le consiguieron una pluma y un papel para que escribiera y yo así de mensa pues sí es cierto o sea es como de que ay te agarran en los cinco minutos de mensa y pero la otra cosa chicos es que en walmart en walmart nos encontramos chicos yo la verdad estoy muy contenta de que de que en walmart estén contratando a gente con discapacidad porque una vez nos encontramos en el pasillo donde arreglan donde acomodan las cosas nos encontramos a un a un muchacho con síndrome de down y él estaba acomodando todo bien ordenadito donde iba la verdad me dio mucho gusto le dije que padre pero resulta que otro día íbamos en el cajero íbamos a la caja a pagar pero yo o sea íbamos a comprar dos champú pero resulta que había una promoción de que a dos por uno los champús entonces íbamos a preguntar que si la promoción seguía siendo válida o que si ya no valía para ya nada más comprar un solo champú chicos que vamos llegando a la caja bueno vamos casi a punto de tocarnos y dice mi mamá que vio o sea en la caja venía un letrero estaba en el letrero y pegado y dice no no te puedo escuchar pero te atiendo con mucho gusto la cajera la cajera era era sordomuda y nosotros así de dios mío como le vamos a preguntar o sea era como de no 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 me dio una impotencia chicos porque dije que yo no manches o sea lo que es no saber comunicarse con esas personas o sea le digo a mi mamá imagínate yo voy sola que por una razón yo voy sola y yo no sepa que la muchacha no escucha y ella no me ve digo o sea que no me escucha para yo hablarle y que yo no la veo para las señas ay no que impotencia total que pues nos pasamos pero no supimos decirle cobro un shampoo me acuerdo y luego dijimos sabes que mejor vamos ya después de que cobra el shampoo fuimos a atención al cliente ahí afuerita casi para la salida de la tienda y ya le dijimos oiga es que quisimos preguntarle a la cajera pero pues no escucha y nosotros la verdad no sabemos hablarle de seña este que si está válida la promoción ya nos atendieron y todo pero le dice mi mamá es que miren o sea no es que uno discrimine a las personas pero hay que prepararlos tanto a ellas como a uno mismo yo creo que ella por ejemplo ella que trabaja no es despedirla obviamente no porque no se trata de discriminar pero por ejemplo decir este ok si es sordo muda y no puede comunicarse con la gente y la gente no sabe hablarle por señas tipo que tengas una libreta y una pluma ahí para que la persona si tiene una pregunta que hacerte te la escriba y tú la lees y ya tú le respondes de la misma manera con la escritura no lo crees eso fue lo que les dijo mi mamá a los de atención al cliente y dijo una muchacha si es verdad señora tiene mucha razón dice vamos a vamos a contemplarlo porque dice mi mamá es que imagínate o sea que nosotros necesitemos preguntarle algo y que no podamos es una cosa así o sea vuelvo a lo mismo o sea yo creo que todo el mundo deben estar preparados para una persona con discapacidad pero yo le digo a mi mamá pues aún es más difícil cuando es una persona que no escucha porque siquiera los ciegos pues tenemos oportunidad de hablar o sea me entienden pero una persona sordomuda pues como como vas a hablarle por señas o sea nadie casi nadie sabe hablar por señas bueno nadie sabemos más bien y pues así está la cosa chicos más que nada pues puedes actualizarse porque anteriormente pues triste triste realidad pero antes ocultaban a las personas con discapacidad y todavía hay gente gente que tiene familiares discapacitados y los tienen encerrados en sus casas porque no sé les da vergüenza al que dirán no lo sé y eso es algo muy triste chicos porque nosotros no elegimos nacer así o sea no es culpa ni de nuestros papás ni de nosotros no es culpa de nadie porque pues son cosas que pasan y son situaciones que nos toca vivir y yo creo que si Dios nos manda así pues es por algo ¿no? así que pues nada esa es mi opinión fíjate que me gusta platicar así de cositas y dar mi opinión pero ahora sí que yo te lo dejo a tus comentarios y tú opinas lo que tú desees opinar tú ya sabes que yo pues respeto las opiniones yo no voy a ponerme en contra de nadie de que este no yo estoy en contra tuya de esto digo ok está bien o sea nadie nadie pensamos igual cada cabeza es un mundo y pues nada ya me terminé el chocolate desde hace rato pero pues me quedó esto así atorado ya viste la historia de Natalie salió la platica de discapacidad pero bueno espero que te haya gustado este video espero que te haya relajado si es así regálame tu like regálame un comentario regálame tu sugerencia suscríbete a mi canal suscríbete 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 y si ya te suscribiste muchísimas gracias te lo agradezco mucho 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 pues nada cuídate mucho nos vemos en un próximo video que descanses buenos días buenas tardes buenas noches a lo que me estés viendo y escuchando bye bye